Ryan García está orgulloso de cómo respondió a la única caída de su carrera profesional. El invicto García se levantó de esa caída en el segundo asalto contra Luke Campbell, recuperó la compostura, fue tras el surdo británico y finalmente lo detuvo con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto hace dos años. García confía en que la caída lo ayudó a convertirse en un mejor peleador y siente que soportar esa adversidad le da una ventaja sobre Gervonta Davis. Gervonta, de Baltimore, con récord invicto de 28 triunfos y 26 knockouts, no ha sido derribado como profesional, aunque García ha predicho repetidamente que eso cambiará cuando se enfrenten en un evento principal de Showtime el 22 de abril, en el Timo Vilarena de Las Vegas. Será interesante ver qué tipo de actitud trae, dijo García durante el segundo episodio de la serie All Access Gervonta Davis vs Ryan García de Showtime. Si lo derriban, veamos cómo reacciona. Como cuando me derribaron, fui directo a eso. Cuando la vida se pone difícil para mí, simplemente levanto la mano y digo, estoy listo para manejarlo. Campbell, quien es considerado un pegador menor que Davis, conectó un volado de izquierda que derribó a García con un minuto y 30 segundos para el final de la segunda ronda, en su pelea de enero de 2021 en el American Airlines Center en Dallas. Un atónito García se levantó de inmediato y se enfrentó cara a cara con Campbell, tan pronto como el árbitro Lawrence Cole los llamó para continuar peleando. La mayoría de los muchachos, especialmente los boxadores jóvenes en su carrera, se dejarían caer. No me sientan muy bien. Se van a poner un poco nerviosos, avergonzados. En cambio, yo entré allí y vine directamente hacia él después de que me dejara caer. En ese momento me dije a mí mismo, nadie va a definir quién soy. Fue un momento para mí, para crear un momento aún mejor, dijo García. Ryan, con récord de 23 victorias y 19 knockout, superó esa caída en el segundo asalto y lideró en las tres tarjetas antes del séptimo capítulo. El gancho de izquierda, perfectamente colocado de García, atrapó a Campbell en su cuerpo expuesto e hizo que se arrodillara con un minuto y 15 segundos para el final del séptimo asalto.